Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La obra social PAMI anunció la inscripción a los nuevos cursos universitarios UPAMI gratis para jubilados y pensionados. El programa es llevado adelante gracias a convenios firmados con universidades nacionales. Con él mismo se mejora la calidad de vida e igualan oportunidades educativas de los adultos mayores. Los interesados no requieren tener estudios previos. En las clases los estudiantes no solo adquieren conocimientos, ellos también interactúan con otros adultos mayores que también desean aprender. De este modo ellos crecen de forma intelectual y social. Los cursos y talleres son de distintas áreas. De este modo se cubre la totalidad de los intereses que pueden tener los adultos mayores. La inscripción se tiene que llevar adelante directamente a la universidad que tiene convenio con PAMI. Para consultar los cursos es necesario entrar a www.pami.org.ar barra talleres y cursos barra cursos guión medio UPAMI. La consulta se puede hacer por temática y o institución educativa. Al hacerla el sistema indica los cupos, la modalidad, días, horarios y lugar. Los adultos mayores tienen que tener en cuenta que no se requiere que tengan estudios previos. De este modo se facilita el acceso al beneficio. Para acceder es necesario cobrar un haber de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Además se tiene que estar afiliado a PAMI. Con lo cual quedan fuera los titulares de pensiones no contributivas. En caso de tener dudas sobre el programa es posible enviar un correo electrónico a upamicapital.org.ar. Al enviar el mail se recomienda dar la mayor cantidad de información posible. El cupo de los cursos es limitado. Por tal razón se recomienda completar el proceso de inscripción lo antes posible para asegurar la cursada. A continuación te dejamos el siguiente video que también te va a interesar.